Como bien Juan lo explicaba, hace un tiempo atrás estas casitas, la mayoría no existía. La mayoría las han ido haciendo con un recurso. Aquí lo que se hace es mucho, 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 pacho. Imagínense. No hay carretera. Si lo hay en el medio del pueblo, ¿esto qué es para él? Amigo, una preguntita. Buenos días. Esto tiene salida por aquí a la suplanta, ¿eh? Ya, gracias, gracias. Debe ser la suplanta, esto. Ya esto está poniéndose rico aquí. Miren. Hoy el día amaneció medio nublado. El problema es que debe haber agua. Esto es salidero que ustedes ven que parece manantiales. Es porque hay agua. Esa es otra cosa. Parecen avionetas por la noche. Tanto te va a costar a un niño. Cazando mosquitos. Aventureros, en el día de hoy vamos a estar dando un recorrido por aquí, por una zona, digamos, que se puede catalogar como marginal. Esa calle que les señalé ahí es la calle Monte. Esto queda aquí alrededor, digamos, en una de las partes de la circunvalación. Y este barrio de aquí, que les vamos a mostrar, viene siendo un barrio, se puede catalogar como marginal, porque bueno, es lo que se le dice aquí como llegueipón. Aquí antes, esta calle siempre ha existido, pero el barrio se ha ido ampliando mucho más, porque las personas han ido haciendo casitas, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Y bueno, se cataloga ahora como un barrio marginal. Miren, todo este barrio aquí, primero nosotros estamos en Santa Clara, somos los aventureros, estamos en Santa Clara. Todo este barrio aquí, es el barrio que les vamos a mostrar, es lo primero que nos recibe, basurero. Y esta calle se llama, esta es la calle Monte. Como bien Juan le explicaba, hace un tiempo atrás, estas casitas, la mayoría no existía. La mayoría la han ido haciendo con un recurso, digamos, con pocos recursos, y en este lugar que, por así decirle, la mayoría no tiene ni propiedad. Por eso se le denomina llegueipón. Sí, que aunque sean, aunque se catalogue como barrio marginal, no quiere decirle eso, señores, que las personas aquí sean malas personas. Incluso, les digo más, vamos a ver si las huevos nos dejan seguir. Les digo más, la mayoría de las personas que viven aquí son muy humildes. Y mejores personas que en cualquier otro barrio. Creo que bueno, viven en esta zona. Porque aquí, señores, para adquirir una casa no es una situación fácil. Aquí adquirir una casa es bien difícil. Digamos, los médicos tienen más posibilidades cuando cumplen misión internacionalista. Los militares también tienen posibilidades. Pero un simple trabajador... El cubano da pie. El cubano da pie. Pasa mucho trabajo. Sí. No tiene posibilidades. Al no ser, digamos, una herencia, una casa por herencia o algún familiar adinerado. Eso le iba a decir. Algún familiar que tenga en el extranjero que le mande dinero. Y a este reparto, por aquí, por la parte de atrás, vamos a ir dando la vuelta y al final saldríamos por sus plantas, que es otro reparto que no viene siendo, digamos, marginal, porque bueno, es un reparto que sí está... Esto está estructurado, tiene sus calles, tiene sus propiedades de las casas, pero bueno, viene siendo similar a esto. Ya van a ver. Aquí lo que se hace es mucho, 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 bache. Imagínense. No hay carretera. Si lo hay en el medio del pueblo, esto que es para... Por ahí yo creo que si sigue, llegas a la parte de atrás del impuesto. Y por aquí es lo que le digo, va para las sus plantas. En las casitas. Que también, miren, hay puestos vendiendo cosas. El cubano siempre, donde quiera... Trata de buscarse la comida, la luz, el dinerito. Nosotros, yo no sé si seguir para allá o seguir para allá. Vamos a ir para acá. Imagínense cómo hay camiones apilonados ahí, que ninguno debe funcionar. Sí, porque aquí en Cuba, como no hay repuesto, piezas de repuesto, ese es el gran problema. Que se van tirando las cosas por una esquina, y por eso nunca hay nada y todo es viejo. Así es. Poquito a poco queremos ir enseñándoles toda la ciudad. Hay muchos suscriptores que nos piden recordar algunos lugares y les pedimos paciencia. Poquito a poco se los vamos a ir grabando, pero sí con paciencia, porque bueno, estamos trabajando a full y ustedes saben que aquí hay muchas dificultades. Ahora mismo, la dificultad mayor que presentamos es con la electricidad. Sí, señores, para editar los videos, créanmelo, que estamos haciendo maravillas, porque a veces hay 3 o 4 horas de corriente a ti ya nada más. Entonces, cuando hay corriente, cuando no hay corriente, el internet no podemos contar con él, no sirve. A ver, esto aquí atrás, yo creo que para donde llegamos, no es por donde yo iba a coger, porque yo creo que aquí no se ha ido. Vamos a fijarnos a él, pero no sé si se puede salir por ahí. A veces hay salida por algún lugar. Amigo, una preguntita, buenos días. ¿Esto tiene salida por aquí en la subplanta, eh? No, 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 no hay que apagar, no hay que apagar. Gracias, gracias. Gracias, bueno. Nosotros nunca habíamos entrado para aquí. Estamos haciendo este video porque un suscriptor nos ha pedido en varias ocasiones este video. El suscriptor vive en España. El colega nuestro. Tiene su canal. Es un youtuber, al igual que nosotros. Y nos ha pedido en varias ocasiones un video de este lugar. Y bueno, ¿qué pasa? Que ellos son personas, ellos son de buen corazón, como yo le digo siempre a Ineri. Y ayudan a muchas personas aquí en esta zona. No sé si por aquí se puede salir. Yo creo que no, ahora bien. Amigo, buenos días, me hacen una pregunta. ¿Por aquí se puede salir para su planta? No, tiene que salir. ¿Puedes que está allí? Sí. ¿Tú le hacía a la mano izquierda? Ya, gracias, hermano. Yo puedo aconsejarle que me metiera a la vuelta de la circulación. Me metiera así porque eso tiene hueco. ¿Para qué lado tú vas a venir? No, para salir para su planta. Para salir para allá, para su planta. ¿Para dentro de la ciudad? Está muy malo por ahí. Sí. Coge por la circulación y me metiera a la vuelta. Va a andar más rápido y va a ahorrar más gasolina. Eso está por ahí. Hay agua de ventadera, donde quiere. Me metieron ahí porque una mujer quiso que le va a dar para aquí. Y me mandaba. ¿Para qué te voy a hacer? Coge ahí, lo voy a ir por el país. ¿Está para la misma ciudad? Dale la vuelta. Y si no, coge izquierda y coge cartero de su planta. Si quiere el trapo de su planta, coge derecha. Y ahí la circulación, coge derecha. Y gracias, hermano. Si no, no quiero estar metido. Vamos a virar para atrás entonces. ¿Dónde viene hasta aquí? Eso. Vean dónde nos hemos metido. Ya ustedes lo oyeron. Ya lo escucharon. ¿Cómo estará? Que dicen ellos que viremos para atrás. Imagínense cómo está esa zona ahí. Pero lo que tú vas a hacer. Ellos no saben que la bestia coge por donde quieran. Nosotros vamos ahora a ver la situación en que está eso ahí. No se aparten un minuto de la pantalla para ver qué nos encontramos. Yo juraría que yo busqué en Google Maps y era por aquí por donde yo cogí. Pero bueno, aquí imagínense. Aquí los mapas no están actualizados. Porque ellos dicen que viremos para atrás y entonces cogemos por esta calle. O que sacamos para la circunvalación donde empezamos y cogemos por fuera. Y ellos son de aquí. De ser por ahí. Y nosotros vamos a volar ahora aquí a la izquierda para coger por donde está malo. Para que ustedes vean esa zona ahí. Y bueno, nosotros también porque nunca hemos cogido por aquí. No. Sí. La imagen es posible. Ay, que brinque un poquito. Pero bueno, disculpenos. Tratamos de que brinque lo menos posible. Pero a veces valga la redundancia. Es imposible. Mera, la facilidad. Todo esto viene siendo la parte detrás de la subplanta. Pero todavía esta es la misma que hay de Montes. Porque ahora viramos para atrás. Y eso, y esa tapia es una empresa. Pero yo no veo que estén en mala. No, hasta aquí está bueno. Pero debe ser, debe ser para adelante donde está malo. Señora, el cubano de que se levanta es pasando trabajo. Miren eso. Señora. Ella debe ser mensajera. Mensajera es la persona que le busca los bondados a la tienda, a la bodega, a la tienda de abastecimiento. A las demás personas que le pagan para eso porque no tienen tiempo, porque trabajan y demás. Y le pagan a esa persona. Aquí en su basecito, pero hasta ahora no está malo o malo, como me dicen. Pero bueno, por allá adelante se va viendo unas partes ahí que están un poquito feas. Por estos lugares hay que tener mucho cuidado. Sí, esto que nosotros estamos haciendo, nunca lo vayan a hacer. No lo hagan. De noche. Y en la tarde. Quizás de día sí. Pero si ustedes son extranjeros y llaman la atención, o que estén un poquito blanquitos, un poquito, digamos, diferentes, yo no le aconsejo que lo hagan. No es que lo vayan a acertar al momento, pero bueno, corren en el día. Y aquí parece que empiezan las aguas al bañar. Como le gusta a la gente, que nada que yo diga esto, empiezan las motocross. Rally Dakal. La reserva por aquí. Debe ser por aquí. Ya esto aquí sí parece ser la subplanta. Porque se van viendo casas, digamos, de mampostería, casas diferentes. Debe ser la subplanta esto. Ya esto está poniéndose rico aquí. Mira. Hoy el día amaneció medio nublado. El problema es que debe haber agua. Estos salieron que ustedes ven, que parecen manantiales. Es porque hay agua. Debe ser porque hay agua, porque está el agua limpia. Vamos a seguir por aquí un poco. Les voy a explicar. Esos cables que se ven ahí de alta tensión. Aquí en la subplanta hay una estación, algo que tenga que ver con la corriente. Y ya yo sé que viendo esos cables, ahí estamos cerquita de la carretera. Estos son barrios que están, digamos, un poquito ya alejados del centro de la ciudad. ¿Debemos salir a la carretera por aquí? Por aquí sí debemos llegar ya a lo que es la carretera. ¿Esa gente no sabe en la bestia que nosotros andamos donde nos metemos? Si les gusta lo que hacemos, aventureros, denle like. Suscríbanse al canal, señores. Que hay muchísima gente que ven los videos y no están suscritos. Eso es gratis. Es opcionales si ustedes quieren. Pero les digo que es gratis. No les cuesta nada. Y nos ayuda muchísimo porque de esa manera hacen que YouTube sugiera más los videos. Y la familia sigue aumentando. Y muy importante, activar las notificaciones, la campanita. Miren, ya esa carretera que se veis es la carretera de la subplanta. Que sale a la circunvalación. Quien que no sepa lo que es la circunvalación, les voy a estar dejando un enlace para que vean. Allá arriba se les voy a dejar una saga completa que tenemos dándole la vuelta a la circunvalación de Santelato. Que les iba a comentar algo. El que quiera y esté suscrito al canal se puede unir también a la membresía para que nos apoye más y bueno, tenga muchísimo beneficio. Pues miren, esto aquí es la carretera de la subplanta. Para allá, para la izquierda, es la circunvalación. Y para acá, en la ciudad. Vamos a enseñarles un poquitito para allá para que vean. Pero por aquí mucho nos pasamos. Y ya bueno, ya que estamos aquí, les vamos a enseñar. Vieron, eso que está ahí con la pila de cable, eso es lo que yo les decía. Que es algo de la empresa eléctrica. En estos días, con los apagones que está metiendo. A ver turero, aquí está Juan. Cazando mosquitos. Miren. Juan, enséñala ahora que es. Enséñala ahora que es. Ni se ve igual. Eso está funcionando muy poco. Bueno, no sé cómo funciona eso. A lo mejor está funcionando para algún lugar, pero... Está metiendo los apagones, señores, que son incómodos. Seis horas, ocho horas. Sí, de seis, ocho horas. La ponen tres horas. Hay lugares en los campos, por ejemplo, en los municipios. Que los apagones son más grandes. Doce horas. Dieciocho horas. Está dura la situación con la electricidad en estos días. Apenas puede dormir porque también hay una mosquitera. Que nos dice Juan que parece una avioneta. Eso es otra cosa. Parecen avionetas por la noche. Cuando te vas a acostar a dormir. Y ese sonido es incomodísimo. No te deja conciliar el sueño. Entonces a ellos les encanta ir por los oídos. Tú ves ahí planeando hablar los oídos. Y son inteligentes. Porque Juan enciende la linterna y se desaparecen. La apaga y vuelve a aparecer. Ustedes no saben lo que yo me río con Juan. Cazando mosquitos. Entonces, nada, mis amores. Esperamos que hayan conocido un poquito más de la ciudad. Que hayan disfrutado el recorrido. Recuerden activar las notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada vez que subamos una nueva aventura. No se pierda ninguna. Síganos por Instagram, señores. Somos los aventureros así. Para que vean la historia que ponemos. Y las fotos que vamos poniendo en tiempo real. Los queremos mucho, mucho. Apreciamos mucho su apoyo. Y bueno, recuerden que juntos somos los aventureros. ¡Suscríbete al canal!